Ahí dice ¿Quién cree que va para México ya? Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí andamos contentos, saludándolos En un nuevo video, aquí venimos a dar la vuelta Pero, a ver en qué barcos nos vamos a pasear Ya empezó la calor, mi gente Ya empezó la calor, a pasearnos Vamos a ir hasta San Francisco Oh, mañana sí, mi gente bonita Mañana nos vemos en el palacio de Merced, California Por ahí vamos a andar, echándole con todas las ganas Allá la batería en Judas Patas Peludas En Santa María, California En Santa María, California, por ahí andamos, mi gente bonita Para que saliste A ver, ¿Esp anda bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya listo para mañana Para el pelo bien cortadito y todo, ¿verdad? Y ahora, hola, vale Para que salgan y come Tenemos que ir a ver qué movimiento hay para allá para mañana Persez Cali, California En el palacio de María Y en Santa María, California Vamos a parar un pinche bellozón Nos vemos, mi gente Como les comentamos, mi gente Por ahí nos vemos mañana en el palacio de Merced Y el sábado en Santa María, California, mi gente Y ando contento, ¿por qué? ¿Qué creen? Pues, así como les comentamos, mi gente Nos vemos mañana, viernes En el palacio de Merced, California Un PSP listo ¿Qué fue para ver con las muchachonas? Ya ando más listo que nunca ¿Listo? ¿Cómo nunca sentimos? ¿Alterante como a la verona? Alterante como... Ay, pa' todo Más alterante que... Y el sábado en Santa María, California Santa María, California Porque se va a poner buenísimo Se va a poner buenísimo De París, vale No, pues sí, sí, sí Mi gente ya ando contento, ¿por qué crees? 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 No sé Acabo de agarrar un barco Un señor espejo Que me hubo... Que me hubo ya que... No, porque me hubo lo que acabas de llegar, vale Ay, papá ¿Qué crees que llegó? ¿Qué creen que llegó? No, más bien ¿Quién creen que va a poder ir para México? Yo no No No, aparte de ti No, pues el tuyo todavía no hay que llegar No, a mí tú Ya está En... En... En Washington Sí ¿Pero qué crees que puede ir para México ya? ¿Quién creen que va a poder ir para México ya? Aquí le vamos a mostrar Nuevecito A ver, mira Ay, papá Ya, désela Ya, mira Ahí dice ¿Quién creen que va para México ya? ¿Quién creen que va a poder ir para México? Oh, ya, ya Pronto Como en septiembre por ahí Ay, papá ¿Cómo ves? Hay que la gente comente ¿De quién creen que sea ese pasaporte? Se va a poder ir para México A visitar, a conocer, a vivir Sí Tonto, Dios ¿Eh? A chupar Uh, chupar Uh, chupar Uh, mero Mero, mero, mamá ¿Quién creen que va a ir para allá? ¿Cómo ves? Comente la gente Comente a ustedes ¿Qué diga? ¿Sabes qué? En los comentarios ahí Digan, después decís ¿Hay qué? Va a ir Va a ir Va a ir Pancho Va a ir Freddy Por yo Sí, hay que comentar Que digan Que comenten ¿Quién creen que va a ir para allá? ¿Quién creen que va a ir para allá? ¿Porque nosotros ya andamos aquí? Meses No, pero para allá Para México ¿Quién creen que va a poder ir para México? Sí, yo estoy con esa duda todavía ¿Eh? Si la gente le va a atinar o no le va a atinar Sí, pues hay que comenten y ya este Vamos a leerlos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La primera persona Que espero Se lo voy a mandar Por la intención De que Se tome una foto Y nos diga Mira, hey Me quedó bonito Anda haciendo un videíto con él Imagínate lo mande Para que le tenga rumbo No, sí Mejor me lo quedo yo Que lo use Que lo use Si no, así como Lo cargamos en la cocina Esa persona que se lo gane también Que lo cargue ahí En la cocina Bien, bien, bien Bien clean Cada que ande y lo use Si no, como Imagínate Mejor me lo voy a ir En la cama Pues sí Vamos a ver En el vivo Ahí vamos a Ándale Ahí les podemos decir Es más De una vez La que comente en este video Se va a abrir Mandiles Y aparte La que vaya a comentar En el envío De Freddy La primera persona A rato Vamos a entrar en vivo A rato Yo creo como A las 8 8,5 Nosotros nos vinimos A dar un paseo Mira Si, venimos acá Relajarnos un rato Venimos a conquistar Este Mar Ah no Mira, eso es un mar Es un lago Mira, ahí está un papadón Bonito Ahí anda el pato Ya está Llegala Ya, pues allá Ya, ya Están bien Aquí se va a alcanzar a ver Están bonitos Y pues aquí andamos paseando De gente contentos Andamos contentos Nada más ¿Cómo va la canción? Y para invitarlos Para el día de mañana Y el sábado Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya hay fin de semana Y me quiero divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Y hay fin de semana Y me quiero divertir Pero Se nos han venido Cosas muy bonitas Siempre De todo vale De todo Yo le doy Gracias a Dios Por todo Porque No, no Por las cosas bonitas Sí Porque por eso Aquí estamos Con salud Es lo más importante Gracias a Dios A Pancho ya le pagaron Mira Si se cansa a ver O no se cansa a ver Si se cansa a ver O no se cansa a ver Ahí anda el Pato Lucas ¿Qué rayos? Ese se llama Pato Emplumado Ese Pato Emplumado Sí pues Ahí nos vemos Mi gente bonita Cuídense mucho A ratito Los espero En vivo Primeramente Dios Ya saben En la página De Freddy Torres Y su pollito Y no se olviden Tampoco De ir a seguir Otra página Freddy Torres Baterista también Es amerito Porque Vamos a andar A las dos Primeramente Dios Ya casi Como en una semana Vamos a empezar A hacer en vivo Allá también Bendiciones para todos Los espero A ratito Cuídense Muchos Gracias por su apoyo Nos vemos